Petro tiene depresión. Ingrid Betalcourt revivió señalamientos sobre la salud mental del presidente, que ya le respondió. El mandatario descartó padecer algún tipo de enfermedad mental y recalcó que los incumplimientos en su agenda obedecen a que son terceros los que le diseñan y los que no le dejan tiempo para descansar. Ingrid Betalcourt se subió al voz de los políticos que Durán del estado de salud del presidente Gustavo Petro. La excandidata revivió una acusación que surgió en campaña y que señalaba al mandatario de padecer depresión. En contienda y ahora el jefe de estado ha negado padecer alguna enfermedad mental y ha insistido en que las acusaciones de Betalcourt son falsas. Peso así reconoció que hubo un tiempo cuando fue amenazado de muerte y tuvo que salir del país que algunos de sus colegas políticos lo vieron triste y decaído. Las nuevas declaraciones de la líder del partido verde oxígeno emergieron en un medio de la proposición que cursa en el congreso para tratar de solicitar un examen médico del mandatario porque se han registrado al menos 84 incumplimientos de Petro a dentro de su agenda oficial. No sé si son temas depresivos nubes o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento. Uno dice en pleno día una persona que tiene que ir a trabajar y que no está laborando, que está acostado, tirado en el suelo en su apartamento en Bruselas y uno no sabe por qué simplemente no dice, esto no es normal, señaló Betalcourt. Con esas declaraciones la excongresista revivió un episodio del exilio que vivió en la hora presente. Betalcourt relató que le hizo una visita privada a Petro en su casa en Bruselas, Bélgica, y reseñó que lo encontró inconsciente. Allá dio que la expareja del mandatario Marín Luzerán le pidió volver más tarde porque el hombre no había reaccionado. Las declaraciones de Betalcourt no son nuevas, de hecho, las utilizó en marzo de 2022 durante un debate de candidatos presidenciales. Entonces, fue criticada por utilizar los términos de la salud mental con fines políticos. Ahora, las congresistas dice que ese episodio cobra relevancia por los constantes incumplimientos del jefe de estado a su agenda pública.